Pimiento rojo, cebolla roja, manzana, tomate frito, filete de aguja de ternera, una lámina de hojaldre, ajo, un poquito de curry, un huevo, vino blanco y perejil fresco. Extirar el hojaldre con ayuda de un rodillo y de una pizca de harina. Cortar de forma circular y disponer en una placa de horno cubierta con papel vegetal. Agujerear el hojaldre y tapar con papel vegetal, colocando algo de peso encima para evitar que suba mucho la masa. Para el sofrito, cortar y comenzar a rehogar en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra, las cebollas, el pimiento rojo y la manzana. Para el alioli, cascar un huevo en una jarra, agregar el triple de aceite de girasol, un poco de sal y batir hasta formar una mayonesa. Añadir un diente de ajo, media cucharilla de curry, algunas hojas de perejil, unas gotas de vinagre y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y trituramos bien. Sacar el hojaldre del horno cuando haya cogido color. Picar la carne e incorporarla a las verduras que tenemos al fuego. Salpimentar, dejar cocinar brevemente y apartar. Repartir el sofrito de ternera sobre las bases de hojaldre y cubrir con un poco de alioli de curry. Finalmente, gratinar en el horno. ¡Gracias!